Como ustedes saben, la semana pasada se presentó a la legislatura provincial un proyecto de modificación de la actual ley de bosques. Una ley que también ya en su momento fue discutida, y hubieron presentaciones por parte de la universidad. Lo que conversamos semanas anteriores con los decanos es tener representantes de cada una de las facultades, hacer un análisis en cuanto a la propuesta concretamente del proyecto que se está presentando, y técnicamente estar elaborando un documento. La idea es obviamente tener un respaldo institucional desde la propia universidad y también trabajarlo eventualmente a nivel de la legislatura y tener la posibilidad de estar presentándolo a los legisladores el informe de manera de plantear técnicamente cuáles son eventualmente las desventajas que puede estar teniendo la nueva propuesta. Esta es un poco la idea que estamos trabajando. Justamente la universidad siempre ha tenido una participación activa en esta temática. Ha sido una temática que siempre se ha estado discutiendo en la universidad, ha habido posicionamientos, si bien también estaba esta posibilidad de estar presentando al Consejo Superior y tomar un posicionamiento, entendíamos que como universidad, teniendo en cuenta el trabajo de muchos grupos de investigación que ya tenemos en la universidad, en diferentes facultades, en referencia al tema ambiental y fundamentalmente al tema de bosques, entendíamos que hay que trabajarlo técnicamente y lo que necesitamos es llevar el conocimiento de estos aspectos técnicos y la puesta al día de todo el trabajo de relevamiento que algunos grupos de trabajo están realizando en la región y en la provincia, bueno, ponerlos como parte de ese documento en la argumentación en cuanto a cuáles son las razones o los cuestionamientos concretos que uno tiene con respecto al proyecto. Así que vamos a elaborar ese proyecto en las próximas semanas, va a ir trabajando esta comisión, son dos representantes por cada una de las facultades a propuesta de los decanos y eventualmente en unos 20 días tendríamos un documento que estaremos presentando por supuesto también al Consejo Superior y paralelamente iríamos viendo la posibilidad también porque acá nos apuran un poco los tiempos, la posibilidad de estar trabajándolo o presentándolo a diferentes legisladores para de alguna manera llevarlo a la legislatura.